Bien, seguimos en N Meridiano, hoy es viernes, y a pesar de que la semana pasada me hizo una coca, no vino, pero hoy sí está Felipe Mendoza para hablar de artes marciales mixtas y deportes de combate. Buenas tardes Edmundo, buenas tardes amigos televidentes. ¿Qué me tienes para el día de hoy? Yo imagino que tú me tienes muchísimas informaciones, que no viniste la semana pasada. Te tengo muchísimas informaciones, por ejemplo, mira, vamos a ver esta fotografía donde nos informa que el maestro, el gran maestro Héctor Rodríguez Germosín va a tener el domingo 21 de julio en el club San Carlos, este torneo invitacional abierto de Taekwondo, es algo que no tiene que ver nada con los federativos, porque ellos tienen su autogestión de sus recursos, y hablando de recursos, a los cuatro primeros pesos de las federaciones mundiales de Taekwondo, en este torneo le van a pagar 5 mil pesos al ganador. ¿5 mil maracas? 5 mil pesos. Bueno, yo cuando iba era a darme golpes gratis. Al contrario, uno pagaba, uno tenía que pagar 100 pesos para que lo apuntara. A darme golpes gratis al que yo iba, ahora me pagan, concho, espera que ya estoy listo. Ya lo sabes. Espera que ya estoy listo, no puedo. Así es que cambian los tiempos, venimos abajo señor director. Tenemos, el último sábado tuvimos una competencia que recalcamos mucho aquí, el 13, donde pudimos ver, vamos a ver el primer video señor director, pudimos ver este joven Griffith Cruz que estuvo haciendo un, 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 un sparring, una sombrita suave, con el, con la leyenda Edmundo Ledesma. Es una leyenda. Ya lo sabes. El gran campeón de campeones de, de aquellos tiempos, eh, el joven Griffith, estuvo entrenándose para su combate, que dicho sea de paso le fue muy bien en su combate, sí, ganó por, por el referee suspende el combate, le dio un knock down al, al peleador. Pero vamos a ver esa peleita, en vez de mi amigo, un viejito que ya no dice para nada. Bueno, pues podemos avanzar a ese combate, señor director, para ver, bueno, aquí está, el combate de, de Griffith Cruz en la esquina azul. Ese es el que estaba peleando, sombreando conmigo. Ese es el que estaba sombreando contigo. Bueno, ese muchacho. Sí, es una, una, una promesa para el futuro. Aquí están iniciando el primer round con un peleador de Santiago, apellido Félix, del, del Team Shogun MMA, apodado La Bala. La Bala. Oye, sí, La Bala. Cualquiera le dirá que él es rapidísimo. Sí. ¿Eh? Rapidísimo y potente. Y potente. Y certero. Así es. Vamos a ver si es verdad que es potente y certero. Aquí les están dando ya las, las directrices, el, el árbitro. Bueno, se frizó. Se frizó, se frizó. No me digas que no vamos a perder ese combate. Bueno, pero, 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 en lo que resuelven ese problema, ¿qué pasó? Bueno, en ese combate, el señor Griffith Cruz le dio un gancho corto a la mandíbula y logró, en los primeros, en el primer round, él resolvió su problema. Ok. Sí. Tiene buen boxeo ese muchacho. Tiene muy buen boxeo. Le hizo un knockdown y le contaron diez. Cuando volvieron a, 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 a competir, le, le logró colocar jab recto, que lo llevó a la lona de nuevo. Y ahí. Oh, primero a ver si puede ponerse aparte de ahí. Ya en la parte donde están peleando. Sí. Donde se ven los knockdown. Sígueme. Ahí intervinieron los médicos. Tú sabes que es algo amateur y hay que proteger a los atletas para que no haya un, una, un mal golpe o algo así. Claro, claro. Claro. Entonces, los médicos suspendieron el combate. Ok. Sí. Y entonces eso era parte, eso es parte de un torneo. Eso es parte de un torneo. ¿Qué pasó en el torneo? En el torneo, yo te puedo decir quiénes fueron los, los ganadores en todas las peleas. Mira, en la primera pelea que fue en las 145 libras en kickboxing, que peleó George Carlos Herrera frente a Jorge Luis Reyes. George Carlos Herrera del Fight Club Bávaro y Jorge Luis Reyes del Team Senam Yekundó. Bueno, aquí vamos a la pelea de Griffith. Pero no nos diciendo, vamos diciendo que ya la gente sabe lo que pasó ahí. Entonces, la segunda pelea en las 135 libras, Johnny Lara del Team Okoa Kickboxing Academy le ganó por decisión dividida a Wilton Díaz del Tiki Tiki Fighting. En las 135 libras, si es por nombre no se quedan esta gente. Sí. De las 135 libras, la cuarta pelea, ganó por Referee Supende al combate, Santos Mireles Morales, del Team Jeet Kune Do. Ya esa es la pelea, las otras peleas. No, 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 sí, esa es parte de las otras peleas. Sigue, sigue diciendo. Santos Mireles Moreno, del Team Shogun, perdió frente a Santos Morales. ¿Eso fue en kickboxing o en el tema de la gente? Eso fue en kickboxing. Ahora viene la primera 135 libras de MMA, de Arte Marciales Mixtas. Sí, Santos Mireles le ganó por Referee Supende al combate a Ruudeli Moreno. En las 160 libras, ya la vimos, Griffin Cruz ganó por Referee Supende al combate. En kickboxing, Félix Tobar, del Team Mordán, ganó por decisión dividida a Mozambique, del Team Samurai. En las 130 libras, Steven Nolasco, del Tiki Tiki Fight, ganó por Referee Supende al combate. Estaban muy activos los Referee porque hay que proteger a los amateurs. Le ganó a Rolfi Girón, del Team CSA. En las 115 libras, Paja Kickboxing, femenino, Hannah Ronalda Steller, del Team Samurai, ganó por decisión dividida contra Wiltenzka Cajuste, del Team Fleming. En las 145 libras, del MMA, Ángel Nibar, del Team Shogun MMA, ganó por sumisión Mata León a Ángel Moreno, del Tiki Tiki Fight. En las 145 libras, también de MMA, Joel García le ganó a Damaris Ramos. Y finalmente, las 125 libras, del peso mosca femenino, Sully Champ, del FTA, ganó por Referee Supende al combate a Mayrelly Contreras, del Team Samurai. Por suspensión. Por suspensión. Por superioridad. Es correcto. Bueno, ojalá que nos puedan adelantar para ver algunos de esos combates. Y en sentido general, ¿cómo viste? Todo fue excelente. Este es el número 10 del torneo y ha sido mejor que todos los anteriores. Entonces, ¿el Centro de Alta Marcial de Yekundó cómo quedó? El Centro de Alta Marcial de Yekundó llevó cuatro peleadores, perdió uno y tres ganaron sus combates. Sí, muy bien. ¿Y Tiki llevó gente? El Team Mordán. El Team Mordán. El Team Mordán llevó un peleador, sí. Llevó un peleador y salió ganancioso. Ok. Bueno, ya estos se vengan con más calidad y con mayor técnica que los que estaban anteriormente. Así es. Se veían como dos gallos locos los que estaban, pero estos se ven con buen... ¿Y Tiki Tiki peleó? No, Tiki Tiki no. Tiki Tiki es profesional y pelea allá en el Fighting Force. Ok. ¿Y cuándo Tiki Tiki va a pelear con la Puyona? No, no. Ese combate se suspendió. ¿Tú me llamas a la Puyona, verdad? Bueno, no tengo... Pero ese tipo es peligroso. Tiene un Jiu-Jitsu mortal. Ese tipo tiene un Jiu-Jitsu. Un Jiu-Jitsu mortal. Mira, estas son mujeres. Está Wiltenka Cajuste y la ganadora que fue Zulicham. Wiltenka es el rojo y Zulicham. Y Zulicham es el azul. ¿Ganó la de rojo? Ganó la de azul. La de azul. Sí. Sí, sí, sí. Se ve más. Ahí están las chicas. Interesante. Vemos a Pascual Jiménez, arbitrando. ¿Pascual? Sí. Negro de negro... El maestro Pascual Jiménez. Sí, sí, sí. Cita Negra, séptimo dan. Así es. Amigo nuestro. ¿Y entonces qué mano tiene? Bueno, yo hice una visita mientras estaba ausente al maestro Milton Pérez. Ah, ese es tremendo. Milton Pérez es de los mejores. De los mejores peleadores que yo he visto en mi vida en persona. Así es. Tremendo. Uno de los pateos más terribles que yo he visto en mi vida. Es cierto. Y él todavía se mantiene. Todavía. A esa edad se mantiene con ese pateo. Entonces, una entrevista. Vamos a ver. Vamos a ver esta entrevista. Vamos a ver, que el tiempo se nos agota. Gracias, El Mundo Ledesma. Estamos aquí desde el Centro Académico de Taekwondo del maestro Milton Pérez. Es una de mis escuelas donde yo me formé, lo que son las artes marciales. Y tenemos por aquí inmediatamente al profesor Milton Pérez. Cinta negra séptimo dan kukibong de Taekwondo. ¿Cómo estás maestro? Muy bien, muy bien. Gracias por visitarnos, por venir a su escuela, su segunda casa. Y nada, estamos para ser bien. Excelente. Una pregunta maestro. ¿Qué tiempo tiene la escuela ya funcionando? La escuela, desde el año 90, 1990, que vine a la universidad. Comenzé con el proyecto de mi escuela de Taekwondo, desde ahí hasta acá, que ha llovido bastante. Sí, son 30 y medio de años. ¿Y actualmente solamente está impartiendo Taekwondo o tienen otras modalidades? No, tenemos diferentes artes marciales. Tenemos Judo. Tenemos Jitsu, el japonés. Tenemos Judo con el profesor Ricardo, Ricardo D'Amore. También próximamente tenemos el caso de Jiu-Jitsu Dogin, Boxeo y Kid Boxing. Excelente. Todo eso está muy de moda. Y veo que está muy concurrida con un campamento, un campamento de verano aquí en la escuela. Y háblanos un poco de ese campamento. Sí, fíjense, nosotros tenemos más de 15 años realizando un campamento que le llamamos Transformer Trader Camp. Es un campamento donde buscamos la excelencia con aquellos estudiantes que van buscando desarrollarse ya que van en este campamento. Bueno, el tiempo se nos agotó, le quedan como 4 o 5 minutos. Sí, a la entrevista. Para la semana que viene vamos a tener la entrevista completa que dura unos 6 minutos y además la vamos a enriquecer con imágenes para que se vea más bonito. Es correcto. Pues nada, ¿me saluda el profesor Milton? Seguro. Señora, pues finaliza por el día de hoy en el Meridiano. Nos vemos la próxima semana, el próximo lunes, ya con el general Don Freddy Sandoval. Les adelanto que el lunes no voy a estar por aquí, me voy de vacaciones. Me tocaban hoy las vacaciones. Pero, como Don Freddy y Don Leo tienen sus dificultades en el día de hoy, Don Freddy está trabajando, siempre se va a estar en un pueblo, a unos asuntos personales. Y Don Leo está de licencia médica. Entonces yo me quedé por el día de hoy. Por el próximo lunes y hasta los próximos 10 días, las próximas dos semanas, voy a estar ausente. Espero, quédense en EN Meridiano. Con Don Leo Viedo y Don Freddy Sandoval. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!